Música Una vez más tranquilo, pero de todas maneras vamos a darle la bienvenida. Mira, gracias allá arriba por enfatizar en el tema Y vamos a aprovechar para darle la bienvenida al doctor Luis Felipe Encarnación, quien está con nosotros, otorrinolaringólogo Que viene a hablar con nosotros precisamente de ronquido Pero más que ronquido, también un poco de la calidad del sueño Entonces creo que es un tema muy importante Aquí en el estudio todo el mundo está fascinado Y yo sé que muchas mujeres hoy podrán elevar su voz Porque realmente en los datos importantes que el doctor va a dar hoy Pues nos vamos a dar cuenta que el ronquido es mucho más frecuente en hombres que en mujeres Entonces descubrir un poco todas esas cualidades y condiciones que hay en la persona Pues nos va a ayudar a poder tener una mejor calidad del sueño Permitir que el de al lado duerma bien Entonces yo creo que el doctor hoy vino con una maleta de información y de posibilidades para todos Y al padre que es bueno que los hombres son los roncadores Porque me hacen bully también, usted se ha dado cuenta Sí, pero hay que reconocer que roncar es cosa de hombres ¿Verdad que sí? Como dice ese gran filósofo dominicano, tubérculo gourmet Ay, sí Roncar es cosa de hombres, los varones roncamos más que las mujeres Hay un asunto anatómico Las características del cuerpo del hombre en la parte superior Pecho, cuello, boca, lengua Es más grande, más abultado que en las mujeres Y por eso los hombres roncan más Hace unos años hicimos un estudio con un grupo de tesis de la UAS En el que se investigaron 256 parejas del Distrito Nacional Se entrevistaron a ambos, roncador o roncadora y su pareja Y se determinó que el 44% de los mayores de 35 años roncaban Mientras que en las mujeres era solo el 22% Así es, bueno Es decir que si te hacen bullying en algún momento por eso Dices tú ronca más que yo Yo no le hago caso porque realmente ya usted sabe Y mira, roncar realmente no es un problema de salud El ronquido en sí mismo no te produce un daño a tu cuerpo El problema del ronquido viene cuando el ronquido se acompaña de pausas en la respiración Una persona que está roncando y de repente hace una pausa de más de 10 segundos para su próxima respiración Esa es la que se llama apnea Y cuando las personas tienen apneas durante la noche, más de 5 cada hora Entonces sí se considera que es una enfermedad Sin embargo, en la introducción del programa y antes de que saliéramos al aire Tú mencionabas un aspecto muy importante que casi siempre se deja de lado en el ronquido Que es la calidad del sueño de la pareja del roncador Porque al roncador del ronquido no le afecta No, para nada Porque una condición sine qua non para poder roncar es estar dormido Si estás despierto no vas a roncar El ronquido es solamente durmiendo Entonces si esa persona está dormida pues no se está dando cuenta Por lo tanto, a menos que sea un asunto muy grave O que se acompañe de paradas de la respiración El roncador no se va a dar cuenta Por lo tanto no siente nada Sin embargo, a su pareja casi siempre el tema se toma como a broma Se toma como algo que hay que tolerar Las hembras toleran el ronquido de los varones Los varones no toleran el ronquido de las mujeres Hay mujeres que se pasan toda su vida con una pareja roncadora Pero muchos de los hombres, no digo todo, pero muchos de los hombres Cuando la mujer comienza a roncar ya se quieren buscar otra Entonces es un problema realmente Entonces si es un problema, pero también viene por otro lado Se hizo un estudio en el que se investigaron Se estudiaron con estudios del sueño Acostados ahí en el laboratorio Conectados a un aparato de polisomnografía Que es como se llama el estudio del sueño El roncador o la roncadora Y su pareja al mismo tiempo Y se hicieron esos dos estudios Luego se le puso tratamiento A quien roncaba, sea varón o hembra Y se repitió el estudio nuevamente Ya con la solución puesta que en este caso para los que roncaban Era el uso de una máquina de respiración que se llama CPAP Es como una bomba de aire que le bombea aire a presión Por una manguera en la nariz Con una mascarilla Y la persona no ronca en ese momento Corregido el ronquido, se repitió el estudio Y lo que se vio fue que la calidad del sueño De la pareja, de la persona roncadora Mejoraba cuando se corregía el ronquido En un 15% Un 15% de 8 horas es una hora Eso significa que el sueño Del que acompaña al roncador O roncadora Mejoraba una hora más todos los días Dime tú, ¿cuánto tú pagarías? Ay, un millón casi Un cheque que te den Para tú decir, mira, con ese cheque Tú puedes dormir una hora más todos los días Pero hay un detalle importante, doctor Y es que se abre ahora Pues el hálito de esperanza ¿Puede realmente corregirse esa dificultad En el sueño del ronquido? ¿Hay algún ejercicio? ¿Hay algún procedimiento? ¿Qué podemos hacer las personas que tienen esa enfermedad? Mira, la primera parte es Conocer exactamente lo que está pasando Como yo siempre repito La base de cualquier tratamiento Es un buen diagnóstico Entonces lo primero que tenemos que hacer Es saber qué está pasando Hay que entrevistar a ese paciente roncador Para poder saber por qué es ronca Número uno ¿Por qué puedes roncar? Esa sería una pregunta interesante Si hay una obstrucción de la vía respiratoria alta La vía respiratoria alta va desde la punta de la nariz Hasta la laringe De ahí para abajo viene la tráquea Los pulmones y esas vías respiratorias bajas El ronquido se produce en la vía respiratoria alta Entonces si esta persona tiene cualquier alteración de la nariz Desviación del tabique nasal Hipertrofia de cornetes Que son esas bolas que están dentro de la nariz Hipertrofia de adenoides Que están detrás de la nariz Y que más frecuente en los niños O en la garganta Tiene amígdalas demasiado grandes Paladar demasiado grande Úvula demasiado grande Lengua demasiado grande Es un asunto de tamaño y de obstrucción O si tiene colapso de las paredes de la garganta Hay que averiguar por qué Porque la mayoría de los pacientes No se pueden operar La gente piensa Se operan los más severos No, al revés Se operan los más leves Los que son más severos No se pueden operar Porque la cirugía No tendría una efectividad razonable Y yo hablo de lo que se llama cirugía razonable El único, único tratamiento Que cura el ronquido Fuera de lo que es perder peso En los que tienen sobrepeso Sí, porque hay obesidad también Es la cirugía Todos los otros tratamientos son tratamientos Son medidas que vas a tomar Accesorios que vas a utilizar Que van a impedir las consecuencias dañinas del ronquido Pero no es que te lo van a quitar Porque el día que no te los pongas Roncas igual que hoy Entonces, curación, cirugía ¿Quiénes se pueden operar? La minoría La minoría O sea que Señores, afinen el oído Lo que les toque Es ese calvario No significa Porque va para largo Sí, pero no significa Que no se pueda hacer nada Porque yo siempre le hago A la gente la comparación Con la presión ¿Tú conoces a alguien Que sufre de la presión? ¿Para cuántos días Les recetaron la pastilla? Exacto ¿Se va a curar con la pastilla? El diabético Se va a curar con la insulina El que sufre de colesterol Se va a curar con la No se va a curar Pero hay que hacer algo Mientras tanto Y para eso hay tratamientos En el caso de los roncadores Pero sobre todo De los que tienen paradas respiratorias Cuando están roncando Que son los que son Porque están más comprometidos Los que tienen una enfermedad Existe tratamiento Eso sí, eso es importante Eso es importante Pero yo entiendo también doctor Que fruto de esta condición Del ronquido, el roncador ¿Cómo le va restando esto A la calidad de vida de las personas? Ya sabemos que no se afecta solo El que ronca Sino que también Toda la parte Muchas de las partes De la familia La pareja El que esté en contacto Con esa persona Pues también tiene Una perturbación en su sueño Entonces ¿Cuántas implicaciones Puede tener el hecho De uno no poder descansar No poder dormir? Lo que pasa es que el ronquido Cuando no hay pausas respiratorias El ronquido afecta muy poco A la salud del que estás roncando Es decir, el roncador Que es roncador simple Que no tiene apnea Que no tiene apnea del sueño Que es la complicación importante No tiene una enfermedad Tiene un problema social Porque es una persona Con la que nadie quiere compartir A la que no le invitan A los compartir familiares Que no le invitan al campamento Nadie quiere compartir habitación Pero ese mismo problema social Te lleva a un problema de autoestima Porque te sientes al menos A la persona que ronca Es la persona que es objeto De todos los chistes Y del bullying Al día siguiente Todos los cuentos Al día siguiente De un campamento Yo me acuerdo una vez Que fuimos a un campamento En el Pico Duarte Y había uno que roncaba Tanto, tanto Que los que andaban con él Lo pusieron en una tienda De campaña Fuera del campamento Y el día siguiente Del campamento Todas las historias Eran alrededor de él Entonces eso le crea Un problema de autoestima Un problema social importante Pero luego también Eso le trae un problema De pareja Porque la pareja Tiene una serie De sentimientos encontrados Durante la noche Cuando no puede dormir Primero un sentimiento De rabia Porque ese que está ahí O esa no me deja dormir Pero luego viene Un sentimiento de angustia Porque entonces ve Que su pareja Tiene un problema Y no puede ayudarle Y le crea Un sentimiento de frustración Porque tenemos Muchísimos años Y esto no cambia Si no que va a peor Entonces todo esto Es como digo yo Una bomba En la relación de pareja Bueno cuando hay Esa condición Hay que ponerse Como que de acuerdo Y buscarle la vuelta Al asunto Pero vamos a tomar Una llamada Que tenemos en línea Buenas tardes Aló ¿Me escuchan? Bueno pues lo que Baja la llamada Seguimos aquí Entonces doctor Es bien importante Ver que definitivamente Aunque no represente Una complicación De salud De salud Inicialmente Inicialmente Exceptuando lo que es La obesidad Y otro detalle El ronquido Con pausa Y todo aquello Entonces decimos Que la persona Que ronca Puede seguir Plácidamente Durmiendo Y entonces ¿Qué hace la otra persona? Ok ¿Hay alguna ¿Alguna medida? ¿Alguna medida? ¿Alguna recomendación? ¿Para que está al lado? ¿Muevelo? ¿Despiértalo? ¿Dale agua? ¿Qué se puede hacer? Mira Comenzando Vamos a analizar El problema Desde el punto de vista Del ruido Lo primero que tenemos Que tratar De disminuir La fuente de ruido ¿Cómo lo logramos Esto con tratamiento? Número uno En el paciente Que tiene sobrepeso El sobrepeso Es la primera causa Corregible De ronquido Porque la primera causa Verdaderamente Es genética Nos parecemos A nuestros padres Y si nuestros padres Roncaban También vamos a roncar La segunda causa Es el género Roncar es cosa de varones Y la tercera cosa Es la edad Mayores de 30 años Vamos a tomar Esta llamadita Que está rondando Buenas tardes Buenas Bienvenida ¿Con quién hablamos? Con duda Bienvenida Cuéntenos ¿Cuál es su inquietud? Bueno Yo quiero preguntar ¿Y cuando se duerme En aire acondicionado ¿Se ronca también? Es una pregunta interesante Es una pregunta interesante Porque la persona Que duerme En aire acondicionado Algunas personas Déjame irme Un poquito más Para atrás En la nariz La nariz Tiene la misión De calentar Y humedecer El aire Que uno respira Para que llegue A los pulmones Es tibio Y húmedo Cuando uno duerme En aire acondicionado Como el aire acondicionado Enfría el aire Realmente Es sacándole la humedad Por lo tanto El aire que uno respira De aire acondicionado Es un aire más seco Pero también más frío Entonces Los calentadores Que uno tiene Dentro de la nariz Que se llaman Cornetes Tienen que hincharse más Para poder hacer El mismo efecto Y al hincharse Obstruyen el paso del aire Por lo tanto Se te tapa más La nariz En algunas personas Sencillamente Prender el aire Significa nariz tapada Y si tienes La nariz tapada Vas a roncar más Es decir Que en ese sentido Si tiene mucho sentido Su pregunta No le pasa A todo el mundo Sino en el que es más sensible Bueno Pero mira Que sencillo eso Y que repercusión Puede tener Entonces Una cosa Que Ramona Tú te estás riendo mucho Esa es tu situación Se sintió aludida Ay el hermano El asunto es que Entonces Hablábamos del tema De perder peso Que es la primera causa Corregible No podemos cambiar el género No podemos cambiar la edad No podemos cambiar la herencia La siguiente cosa Que se les recomienda A los pacientes Que tienen Trastornos como este Del ronquido Es corregir cualquier problema nasal Curarte la nariz No te va a curar 100% Pero en la medida En que mejore El paso del aire A través de la nariz La vía respiratoria Va a tener una presión Más adecuada Para funcionar Y vas a tener Menos ronquido Tomamos la próxima llamadita Buenas tardes Sí, buenas Bienvenida Adelante con su pregunta Ah, que yo lo roncaba Y después Lo operaron ronco Que lo operaron de qué? Eh, de De una cosa vaginal Y ha ganado peso Después de eso? Eh, sí Por ahí puede ir la situación No hay No hay ningún Cambio anatómico Que suceda Después de una cirugía Como la que ella menciona Pero Si hay ganancia de peso Y la ganancia de peso Hace que Esa puede ser la diferencia Puede ser la diferencia No tanto por la cirugía Que ella menciona Que es una cirugía ginecológica Exacto A menos que se acompañe Por ejemplo De una extirpación de ovarios En la cual entonces Se producen en esa mujer Cambios hormonales Que estimulan A que ronque Y a que gane peso Entonces si hay cambios hormonales Ya sea por cirugía O por tratamiento Si puede haber Un cambio Como ella menciona Un ronquido Puede producir Bueno Entonces seguíamos hablando Del tratamiento Antes de esa llamada Sí Y decíamos que entonces Otra cosa que pueden hacer Los pacientes Es dormir de lado De hecho Ya se han desarrollado Inclusive colchones Para dormir de lado Hay almohadas también Sí porque hay que tener Algo pendiente Cualquier tratamiento Que les recomiendes A una gente Tiene efectos secundarios Si yo te recomiendo Como tratamiento Que te bebas Todas las mañanas Un vaso de agua fría Eso tiene efectos secundarios ¿Tú sabías? También Pero vamos a tomar esta doctor Para que no se nos desempere En la línea Buenas tardes Sí Sí, buenas ¿Con quién hablamos? Con Rafael ¿De dónde nos llamas Rafael? Sí, ahí De Simonico Ah, pues bien Adelante con tu inquietud No, porque yo No, porque No tengo problema ¿Me entiendes? Sí Entonces la mujer mía Me votó por eso Yo quisiera decir Al doctor Que eso hago Para recuperar La mujer de nuevo Porque eso Me ha prestado Sí, claro No, es un problema Pero aquí el doctor Le va a dar Algunas implantes ¿Tú quieres que yo Te dé algún tratamiento O tú quieres que yo Hable con ella? Ay, doctor Las dos cosas Doctor, ayúdelo ahí ¿Qué puede hacer él? Lo primero Yo creo que tendríamos Que mirarlo Para ver en qué medida Podemos ayudarle Pero así como decía antes Que uno de los primeros manejos De este problema Es disminuir la fuente De ruido Ya sea Corrigiendo cualquier alteración nasal Corrigiendo cualquier alergia nasal ¿Está en la línea todavía? ¿O se nos fue? No hubiera gustado saber el peso La edad Sí, bueno Para ver si hay algún detalle Pero de todos modos Lo interesante es que Que sepamos En este paciente Qué características tiene Para en base a ese diagnóstico Recomendarle un tratamiento Te mencionaba el tema De dormir de lado Y de las complicaciones Que tiene cualquier recomendación Dormir de lado Te puede lastimar un hombro Entonces inclusive Ya se han fabricado Colchones especiales Que te permiten meter el brazo En una ranura De tal modo que Cuando duermes de lado No se te aplaste el hombro Porque te puede producir una lesión Otra cosa que se les recomienda A los pacientes roncadores Es evitar el alcohol Y evitar los sedantes Porque cuando uno se toma unos tragos Empeora significativamente Se multiplica por tres o cuatro El ronquido y la apnea del sueño Ok Yo pienso que eso puede formar parte De lo que es la disciplina Y un poco el acomodarse Para liberarse del contacto Del ronquido tan frecuente Pero tenemos otra persona en la línea Vamos a recibirla Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Adelante Bendiciones Amén Igual para usted Si El que tiene problema de tiroides Eso le afecta para el ronquido Yo tengo nódulo Después que se me ha O sea Diagnosticado Problema de tiroides Con nódulo Entonces yo Yo muchas veces Siento que estoy roncando Y mi esposo me dice Pero tú estás roncando Últimamente Ok ¿Ha ganado peso? No, no Yo sé paquita Ok Esos son los peores Ah Esos son los que están más complicados Te lo digo Lo digo porque Lo digo en tono de broma Pero realmente Los pacientes que son delgados Ya tienes una cosa menos Que recomendarles Que es la principal Ok Y si aún siendo delgados Aún roncan Entonces hay otras cosas Que hay que buscar Es muy buena su pregunta Porque los pacientes Que tienen hipotiroidismo Es decir Que su glándula tiroides Produce menos hormonas tiroideas De la necesaria Tienen más ronquido Y tienen más apnea del sueño Sin embargo Tener nódulos en la tiroides No tiene nada que ver con roncar Las personas Tienen que comprender Que La gran mayoría De las personas Tienen nódulos en el tiroides Y si aquí De los 15 personas Que estamos aquí Hacemos Un estudio de tiroides Por lo menos Unos 10 van a salir Que tienen nódulos Y esos nódulos No le están causando Ninguna patología Es decir que si ronca No es porque tiene nódulos Si podrías roncar Por características Porque también otra cosa Que sucede La gente relaciona el tiempo Últimamente estoy roncando Pero últimamente También tienes más años Últimamente tiene más edad Entonces también eso contribuye A que ronques más Bueno Yo creo doctor Que sería bien importante Poder seguir en esa línea De ir diciendo Todas esas cosas Que a veces hacen Más propensa a la persona A que ronque Y si la persona Que le acompaña Pudiera tomar Alguna medida Muchas veces Yo he oído Que dicen Bueno pero yo tengo Que tocarlo Tengo que despertarlo O lo hago Que se mueva Que cambie de posición Y va mejorando El asunto Entonces Que puede hacer La pareja Porque usted ahorita Dijo que hasta El agua fría También es una complicación Antes de responderme Doctor Permítame tomar La siguiente llamada ¿Con quién estamos? Buenas tardes Perdón No te escuché Señor Finales ¿De dónde me llama Finales? De aquí Si la escuchamos Yo duermo de lado Ya Ya lo llevo Lo Yo duermo De lado Entonces Cuando yo despierto Tengo un dolor En las articulaciones De los dedos Que yo no puedo Agarrar nada Y así me duele El hombro también Y el brazo Acalambrado Totalmente Entonces Según Va subiendo La otra Es que el dolor En los dedos Se mexican Yo quiero que el doctor Me dé una recomendación A ver Que puede ser Ok Es lo que te mencionaba Fíjate como tenemos Ahora un gran ejemplo De la complicación De un tratamiento A ti te dicen Duerme de lado Pero eso tiene Un efecto secundario En el caso de este señor Él está desarrollando Parestesias Que son sensaciones Y algias Que son dolores en el brazo Por la compresión De las raíces nerviosas Que están en el hombro Entonces a él No le conviene Dormir de lado ¿Qué otras cosas Podemos hacer En el caso de él? Este paciente Podría dormir Con una máquina De respiración Que se llama CPAP Con una de las Que ya mencioné Pero también podría El CPAP Son las iniciales De cuatro palabras Que es Presión de aire positivo Continuo Es decir Es una bomba Es una máquina Que bombea aire Como un ventilador De los de cuidado intensivo Es una bomba de aire Aire médico Lógicamente Es aire de la habitación No es oxígeno Así que no hay que ponerle ¿Eso es como para calentar? No Sencillamente para ponerle presión Para ponerle Porque la vía respiratoria Se te colapsa Por una falta de presión Entonces eso aumenta La presión Y sencillamente Respiras en esa presión Entonces en el caso De este paciente También él podría utilizar Una cosa que se llama Prótesis de avance mandibular Es un tratamiento Muy moderno Que se ha desarrollado Ya en República Dominicana Tenemos odontólogos Que lo están haciendo Que consiste en un aparato Que se pone en la boca Una cosa que se llama Mouse piece Como lo que usan Los boxeadores Pero lo que hace Este aparato Es que te desplaza La mandíbula hacia adelante Y al desplazarte La mandíbula hacia adelante Entonces también Te desplaza la lengua Hacia adelante Cuando desplazas La lengua hacia adelante El espacio de la garganta Se hace más amplio Y al ser más amplio Respiras mejor Y ese pequeño cambio En muchísimos pacientes Logra corregir el ronquido Ok, tomamos esta inquietud Y luego entonces le tengo otra pregunta Buenas tardes Sí, buenas tardes Bienvenida Sí, gracias Muy interesante su programa Yo quería preguntarle Que yo tengo un hijo Que tiene 29 años Y él sufre de apnea del sueño Y él toma a mí me mortifica No sé que yo podría ¿Qué es que debería hacer? Si me pueden ayudar Por favor Ok Mire, el problema De la apnea del sueño Es que tiene consecuencias Cardiovasculares Las personas que tienen Paradas respiratorias Durante el sueño Paradas que son Pausas de la respiración De 10 segundos o más Repetidas más de 5 veces Cada hora Tienen una enfermedad Y si tienen más de 30 paradas Cada hora Tienen una enfermedad severa Yo he tenido pacientes Que tienen 120 paradas Respiratorias cada hora Entonces este tipo de pacientes Necesitan Número uno Un diagnóstico Es un estudio del sueño Después del examen médico Y todo esto En el que nos va a decir Dentro de qué grupo De gravedad está Para entonces ajustar La máquina que necesitaría Para respirar El tratamiento En la mayoría de estos pacientes Es el uso de una máquina Ok Que tienen que usarla Todas las noches Pero se puede ¿Se mejoran? No, el uso de la máquina Es permanente Porque la máquina No pretende curarte Sencillamente pretende Que sigas respirando En algunos pacientes Se pueden hacer tratamientos curativos Que fue lo que te mencioné De la cirugía Pero son menos del 25% De los pacientes Luego Hay otras cosas Que se pueden hacer Como las prótesis De avance mandibular Pero hay una cosa Que hay que contemplar A veces la gente La deja un poco de lado Es la cirugía bariátrica El paciente Que tiene un sobrepeso Muy grande Que tiene un índice De masa corporal Superior a 35 Superior a 40 Puede beneficiarse De una cirugía bariátrica Si perder peso No es una opción para él Lógicamente La cirugía Ya es una cirugía Más complicada Mucho más costosa Pero también hay que Contemplarlo como opción Cuando otras soluciones No son factibles Bueno Y que se haga un seguimiento Que vaya al otorrino Y así puede ponerse Porque mira En los pacientes Que tienen apnea severa Tienen cuatro veces Más posibilidades De morir del corazón Que el que no la tiene Y tiene seis veces Más posibilidades De sufrir De una enfermedad Cardiovascular Que el que nos ronca Es decir que es importante Que es importante Vamos a darle la bienvenida A la persona que tenemos En línea Buenas tardes Buenas tardes Adelante Sí Mire Yo soy de Canción adentro Y quería saber Buenas tardes Quería saber Tengo tres niñas A ver que el doctor Me podría decir ¿Por qué que las niñas Mías de madrugada Ellas posean tanto? O sea Durmiendo En sus sueños Durmiendo Yo mismo Te trabajo de noche Y llevo de madrugada Entonces Yo oigo que Dicen que duermen A tener una cama Y cuando me une la otra No sé Si será en el transcurso De como Bueno, mucho de día Parece como que la noche No sé a qué viene A ver que me podría decir El doctor que está ahí Ok Gracias 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 por su llamado Una pregunta muy interesante Porque son casos muy dramáticos Si tengo para decirle Que no tiene que preocuparse Porque no les va a pasar nada Eso no tiene ninguna consecuencia Sobre su salud Comenzando por ahí Así que si En ese aspecto Si le daba preocupación Se puede despreocupar Si le crean un problema Lógicamente Porque a veces los niños Se despiertan asustados O porque cuando comparten habitación Con otros niños En cualquier actividad O familiar Se generan situaciones De que la gente no sabe Lo que está pasando Cuando uno duerme Uno no duerme igual Toda la noche Uno tiene lo que se llaman La escalera del sueño Diferentes niveles de profundidad Estás despierta Bajas un escalón Y te estás quedando dormida Todavía no estás ni dormida Ni despierta Luego bajas otro escalón Y estás en lo que se llama Sueño superficial Luego bajas un tercer escalón Y estás en lo que se llama Sueño profundo Y de ese sueño profundo Puedes pasar entonces A otro tipo de sueño Que es donde sueñas Que se llama sueño REM Sueño REM Que significa Movimientos rápidos De los ojos Si a este niño En este momento De sueño REM Le abrieras el ojo Verías que el ojo Se está moviendo rápidamente Entonces en este sueño REM Me ocurre una cosa muy curiosa Y es que todos los músculos Del cuerpo Dejan de funcionar Se produce una relajación total Y esto tiene una misión Porque es que si esos músculos No se paralizaran Representarías en la cama Lo que te estás soñando Fíjate que si tú te estás Si ese switch no funcionara Tú te estuvieras soñando Que estás limpiando la ventana Y inmediatamente en la cama Vas a comenzar Entonces este switch Permite que el cuerpo Pueda descansar Y durante ese periodo de sueño El cerebro está más activo Que cuando estás despierto Si se hace en un electroencefalograma En ese momento Hay más actividad cerebral Que cuando estás despierto Porque el cerebro Está reconfigurando Reconstituyendo la memoria En algunos pacientes Ese switch Que te desconecta De lo que está pasando En tu cerebro No funciona totalmente bien Y las personas entonces Desarrollan actividades mecánicas Cuando están dormidas Salen a caminar ¿Cuáles son los sonámbulos? Hablan Lo cual se llama somniloquia Se despiertan Tienen lo que llaman Terrores nocturnos Y algunos de ellos Tienen una cosa Que se llama Trastorno conductual Del sueño real Algunos tienen un trastorno En el que Se despiertan Perdón Se levantan Estando dormidos Y se van a la cocina Y comen Y comen cantidades de comida Que no se comerían despiertos Y estos pacientes Ganan peso Hasta que luego Se logra averiguar lo que es Y el extremo Ha llegado a pacientes Que llegan a agredir A su pareja Así es Yo he tenido pacientes He tenido por lo menos Porque no es muy frecuente Por suerte Pero he tenido al menos Seis pacientes Uno de ellos Que rompía las ventanas De su habitación Eran de cristal Cerocías de cristal Y yo fui a su casa Para hacer ese estudio Del sueño Y vi que las ventanas Estaban tapadas con cartón Porque el señor Las rompía Otro que rompió El espejo Otro que le dio Una patada Al gavetero Lógicamente Él me fue a ver Y tenía casi una fractura Con un chichón Grandísimo En una pierna Porque durante Su periodo de sueño Que debe ser terrorífico Él soñaba Que estaba peleando Con un dragón Y se levantó De la cama Y lo hizo Pero uno de ellos Arrancó Esa fue su motivación Para ir al médico Llegó un momento En el que le arrancó Un palo A la pata de la cama De esta cama Que tienen cuatro palos Y con ese palo Golpeó a la esposa O sea que Eso ha llegado A un extremo Y te puedo decir Que es un asunto Anecdótico Porque no es muy frecuente Pero ha llegado A nivel de homicidios Y se ha justificado El homicidio En un trastorno conductual Del sueño REM Y se ha demostrado Científicamente Que existía Y eso ha logrado Una absolución Claro Se ha intentado Esta defensa Porque ahora Todos van a querer Decir que estaban Durmiendo Pero hay un detalle Importante Y es que Ante los trastornos Del sueño Pues entonces Entonces yo creo Que lo más recomendable Sería buscar La ayuda idónea De que pueda bajarse Quizá esa Hiperactividad O esa Esa reproducción De idea Esa no de conexión De lo que pueden ser A nivel neuronal Esta reproducción Esta reproducción De Mira los muchachos Yo le voy a hacer Tu pregunta ahora Acaban de mencionar Una muy importante El tema de la orina Durante el sueño Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Lucy ven mi amor No es muy importante Es muy importante El tema del orinarse Durante la noche Yo te puedo decir Que yo en lo personal Recibí muchísimos castigos Por orinarme en la cama Pero muchísimos Y me pusieron En tratamiento psicológico Y cuál era La realidad Un trastorno del sueño Así es Entonces ¿Cuál era el trastorno Del sueño? Así mismo como te dije Que no se producía Esa desconexión Dentro del sueño Ese niño se sueña Que está en un lugar En donde puede orinar Y sencillamente Orina voluntariamente Y muchos de estos niños Son sometidos a castigos Los ponen a lavar sus sábanas Les dan pelas En estos días Inclusive hubo un caso Que tuvo que ir al hospital Porque le quemaron A uno de los pacientitos Por esto Entonces Hay que tomarlo en cuenta Porque es una de las cosas Que puede pasar Y lo interesante De todo esto doctor Es lo que me quería referir Antes de la pregunta de Lucy Y es que verdaderamente La gente A veces no se percata De la repercusión Y todas las complicaciones Que puede tener El trastorno del sueño Por eso hoy hablábamos Bueno ¿Qué consecuencias tiene El no poder dormir bien? Y esta situación De poder entrar En un sueño tan profundo En un sueño Que a simple vista Se ve Que no es que no duerme Porque se mueve mucho Porque habla de noche Pero es todo lo contrario O sea Es un trastorno Donde tú caes En un profundo sueño Que tú eres capaz De hacer Todo lo que usted Has mencionado aquí Y no te das Ni siquiera cuenta Si no te lo cuentan No te das cuenta Entonces yo creo Que es buscar La ayuda idónea Ir pues donde Los especialistas Del sueño Si tienes que ir Donde un psiquiatra También O sea Para poder nivelar O poder bajar Un poco Lo que es Toda esa función Y ver Que la calidad Del sueño Pueda mejorar En niños Es muy importante Porque entonces Objeto de muchos maltratos De muchos castigos Que luego Agudizan este proceso De trastorno Y que ya de adulto Entonces entran En situaciones Que ya se complican Para poder ser manejables Lo importante De todo esto Es saber Lo que está pasando Así es Para poder hacer Cualquier cosa Tener un diagnóstico Correcto Bueno yo creo Que definitivamente Es muy importante No solo Estar pendiente Quizás De lo que pueda implicar Y de lo gracioso Que pueda resultar Que una persona Ronque Porque esto puede Traer muchísimas Complicaciones Sino que tomemos En consideración Que tan importante Puede ser Para una persona Tener el control De su sueño Y poder saber Si es objeto De un trastorno Del sueño No solo Por lo perturbador Que resulta Para la familia Para el que le toca Dormir con ellos Sino por el impacto Que tiene En su propia salud Que eso también Es importante Así que yo quiero Doctor Que ya en la parte final Agradecerle Y que pueda darle Un mensaje A toda esta población Yo sé que mucha gente Se quedó Con las preguntas En la mano Porque el tiempo Se nos acabó Pero si puede Entrar en contacto Con usted Todos los que tengan Este tipo de situaciones Para que lo puedan Poner en control Mira mi mensaje final Sería duerme bien Vive mejor Hay que valorar Su sueño Hay que respetar Su sueño Hay que hacer Respetar su sueño No sacrificar Las horas de sueño Ni por trabajo Ni por otras razones Porque el sueño Que pierdes hoy No lo compensas Mañana El que se perdió Ya se perdió Y la deuda de sueño Que vamos acumulando A base de dormir Menos horas De las que necesitamos Se pagan con salud Bueno y yo Que bueno que usted Lo dice Y que malo Que lo dice allá En la parte Porque no nos alcanza El tiempo Pero estas personas Que amanecen Frente a un celular Inteligente Frente a una laptop Una computadora Pues que sepan Que el precio Que van a pagar Más adelante Va a ser muy alto ¿Verdad? Exactamente Se rompe el reloj Biológico Y todas las repercusiones De salud Que pueden implicar Para esa persona Así que esos serán Otros temas Que vamos a ir tratando De todas maneras Entonces ya saben Los que le tocó Una persona que es ron Que bueno Muchas veces la solución No es botarlo Vamos a buscarle la forma Existen tapones de oído No es broma Los tapones de oído Funcionan bien Que se buscan Sus taponcitos de oído Porque que vamos a hacer También funciona Dormir en camas separadas También funciona Dormir en habitaciones separadas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Pero siempre hay que tratar De ir a la fuente Y tratar de corregir El problema en la fuente Así es bueno ¿Cuánta hora Una persona debe de dormir? Para estar bien Para estar de pronto Ok Una pregunta aquí Una persona Cada persona Tiene una necesidad Diferente de sueño Se ha calculado En alrededor de 8 horas Algunas personas Tienen suficiente con 6 Otras tienen suficiente Con 9 Y el que necesita 9 Y nada más duerme 7 Tiene una deuda Que luego la paga Con déficit intelectual Porque esa persona Se pone lenta Se pone malhumorada Le duele la cabeza Le sale psoriasis Se le cae el pelo Tiene estrés Envejece Esa persona Que no duerme adecuadamente Sin embargo Las personas Que duermen Más tiempo de la cuenta Tienen el mismo Efecto dañino Que las que duermen Más tiempo de la cuenta Es decir Que hay que dormir Las horas que tu cuerpo Te necesita Y saber cuántas horas Necesita tu cuerpo Te ayudará inclusive A seleccionar A qué te dedicas En la vida Y en qué puedes trabajar Por ejemplo Yo no podría trabajar En un matutino Ser sereno doctor Yo a las 8 de la madrugada Que tú me digas a mí Que tú tienes que estar A las 8 de la madrugada En un sitio No Mejor cítame A las 2 de la mañana Que ahí yo estoy En el mejor momento Ah porque no duerme Porque mi ritmo es diferente No duerme tanto Cada persona es distinta Así es Yo creo que eso Es lo más importante Uno poder conectar Y si usted quiere saber Si las horas que usted duerme Observe su cuerpo Y dése cuenta Tome el reloj Y anote las horas Que usted acostumbra a dormir Y usted puede ir notando En cada día Cómo es su sueño Cómo es la calidad Mira tú que eres tan tecnológica Y ahora que mencionas esto De anotar Existen aplicaciones Para el celular Que te pueden ayudar en eso Así es Y puedes buscar una aplicación En internet Es gratuita totalmente En la App Store O en Google Play Que se llama Ronco Lab Como Ronco Laboratorio Ronco Lab Instalas esa aplicación En tu teléfono Lo pones a funcionar Lo pones en la mesita de noche Con el micrófono apuntando Hacia donde duermes tú Y la aplicación registra Durante toda la noche Tu respiración y tu ronquito Lo graba Lo analiza Y la mañana siguiente Puedes tener un informe Que te dice Cuántas horas dormiste Si roncaste A qué intensidad roncaste Si tienes Inclusive Te puede orientar Sobre si tienes paradas respiratorias Si necesitas algo más Es decir que la tecnología Ahora nos ayuda más Definitivamente Bueno Gracias doctor Hubiéramos necesitado Más tiempo Pero como usted puede ver Esto es implacable Así que continuamos con más No se desconecte Nosotros seguimos En su Domingo Familiar Está bueno de tanto dormir Así que es tiempo De levantarse Con la buena música De Juan Franco Y su single Me levanté Esto es Domingo Familiar Hey tú Si tú Vamos Levántate El señor te está llamando Vamos No te quedes acostada Vamos Levántate Me levanté Desenvolvé Mi guitarra Volví a cantar De mañana Y con más fe Ya me curé Cristo sanó Mis heridas La depresión De mi vida Lejos se fue Me levanté Me levantado Por la fuerza Del amor De un Cristo vivo Que llenó Mi corazón Me levanté Para cantarte Las maravillas Del señor Que de la posa De la vida Me sacó Me levanté Me levanté Para adorarle Al rey de reyes Salvador El que por gracia Y por fe Me levantó Ya me solté De lo que atrapa Mi vida De un callejón Sin salida Me liberé Y aunque llore Cristo ha cambiado Mi llanto En alabanza Y en canto Canto de fe Vivo feliz Confío en su fidelidad Basta su gracia No hace falta No hace falta Nada más Me levanté Para cantarte Las maravillas Del señor Que de la posa De la vida Me sacó Me levanté Para adorarle Al rey de reyes Salvador El que por gracia Y por fe Me levantó Levántate Y resplandece Te dice el señor En este día Es tiempo De que seas Una persona nueva Vamos Levántate Bachata del cielo Bachata Que cambia Vienes Me levanté Y viviré Confiado en Cristo Que me devolvió La fe Él me cambió La vida Él me lleva De la mano Me ha transformado Me levanté Para cantarte Las maravillas Del señor Que de la posa De la vida Me sacó Me levanté Para adorarle Al rey de reyes Salvador El que por gracia Y por fe Me levantó Domingo Familiar Sigue en vivo Luego de este break comercial Recuerda seguirnos Y comentarnos En nuestras redes sociales Facebook, YouTube Y Twitter Coméntanos con el hashtag Domingo Familiar RD No te muevas 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 No te muevas